Los días pasan y yo me siento sin darte un beso, ¿cómo no vas? Cada mañana hago el intento para cuidarte, pero me va. Tu recuerdo me golpea en el alma cada noche, como un cazador curtido me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarte, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga. Como se arranca parecía en frente un amor del corazón y alguien me diga. Se me hace un mundo, ando buscando entre la gente que me quites mi dolor. Busco algo que me queda por siempre, que me acepte en realidad tu corazón. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea de mí. Que alguien me diga, como se olvida, como un cazador que parecía en frente un amor del corazón. Que alguien me ayude, que sea de mí. Que alguien me ayude, que sea de mí es urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. No alguien que me quiera por siempre, que me hace de realidad como soy. Que sea alguien que me quiera por siempre, que sea de mí. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea de mí. 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 Que me castiga, que me diga, que me lo diga, la que sea venga pronto, como se olvida, que me lo diga. Que me diga, que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga, la que sea venga pronto, como se olvida, como borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga. ¡Gracias María! Todo se arranca una pena de toditita una vida ¿Cómo se sana un dolor? ¿Cómo se borra una herida? Porque la felicidad para mí parece que está prohibida Que tenga la contestación de mi situación, que me lo diga